Hola amigos que tal como estan? El dia de hoy vamos a hacer un video Fabi, explicame las reglas y el juego y como esta todo Bueno pues el dia de hoy sumar tu cuenta a cuenta es como se hace un estudio y tambien por otra parte ya que vamos a hacer mas es pues vamos a empezar con algo como se fue atrevido o como se le llamaria? algo si atrevido no se la cosa es, muchas personas van a comentar que se le hagan visto en muchos lados y justamente por eso no se lo que se lo que se hace Fabi lo vio en un video asi que me acaba de retar a mi a hacerlo tambien asi que hoy vamos a comer una sopa podríamos decir maruchan una es maruchan por cierto super picante osea le vamos a echar un chile que no se imaginan aparte de eso el que se la coma primero gana se gana termina el primero hasta mira el ultimo carrito entonces ya tengo listas sopas nos estan preparadas y vamos a ver con cual chile yo compre dos clases compre jalapeño y compre un chile entonces vamos a lo que era que esta vamos a ver quien es el mas macho o la mas macha o la mas hembra osea vamos a ver quien es quien soporta mas el chile quien soporta mas el chile yo siento que le voy a ganar ya he comido chile a mi no me gusta comer picante pero yo ya he comido en el canal en mi canal muchas veces picante y en serio una sopita creo que la voy a soportar creo que la voy a soportar esta es la de mayo esta es la mia chile 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 que le llamamos aqui no se si existe en otro pais pero aqui pues es muy conocido veanlo vamos a ver si ustedes lo conocen chile tepe es bien picoso bien picante no sabia como decirles que tanto pica pero si pica pica al nivel de un jalapeño o quizá un poco mas y que te parece que sonja de la mitad la mitad de este porque la tuya no traia chile de este solo traia solo solo mas en cambio la mia si traia este no se que parece el chile de charanca solo pero vamos a echarle 3 cosas de chile el chile de su sobre el chile jalapeño y el chile chilitero asi que vamos a empezar con el chile de su sobrecito este es el primero tuyo y el chile de su sobrecito vamos a echarle el chile vamos a echarle el chile este chile no pica mucho eh no pica asi si es pizza esta fuerte ah vamos a echarle 2 chiles va uno para Fabi vamos a quitarle el palo va uno para Fabi por eso lo voy a partir otro chile van a ir a hacer otro chile porque se perdió el mio se perdió vamos a partir este chile tefe por ahora vean vean este es el otro chile jalapeño que le vamos a estar echando ahorita ahorita te voy a echarle oye y tu no tienes nervios como no te has comido chile? yo la verdad no tengo nervios para nada pero si se que me va a picar y como que no vamos a quitar la picazón? yo no se yo solo si me lo voy a llamar si tu no quieres traer nada no traigas nada bueno vean yo voy a traer algo tu no quieres verdad? si si quieres lo traeme será la mitad de un chile jalapeño yo se que para algunos lejos de picar esto se ve delicioso pero para mi no para mi es un un sacrificio bastante grande traje esto no se si sirve uff oye se siente santo dios oye se siente bastante chúpate la mano gracias vamos a preparar el de Fabi esto es tuyo Fabi que tal ya siento aunque se me hace agua la boca ya siento que no que tal el tuyo es un flechero del centro es para que pique mas igual a los míos no le voy a echar lo del centro y las semillas también las semillas son las que pican y si lo echamos en un tazón? mmmm siento que si quieres tu echala yo no lo voy a echar bien ya tenemos las sopas preparadas nuestros 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 ombligos nuestro estomago también está preparado para este sacrificio bastante duro yo si lo voy a echar en un tazón porque se me va a complicar comerlo así échale ya se comiendo una verdad ay en serio que me va a picar pero a la vez quiero comer me va a picar a la vez a la vez ok sin mas que hablar 1 vamos a empezar con el reto si se me va a rostra antes de volver recuerden el primero en terminarse toda la sopa gana y el segundo y que gana? el segundo gana un masaje una hora de masaje el otro ese es que va a ser el masaje asi que si te pierdes tu le vas a hacer el masaje ok? estamos listos? si, si, si 1 2 3 quemo esta muy caliente 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 comiendo quien va a ganar se me va a ganar yo siento que ya voy a ganar mas tarde me va me va a ganar pero que pica bastante pica mucho esta caliente mucha esta picando bastante mas que varias vamos a y ya me esta siguiendo las lagrimas bien aqui va un chile en medio no creo que me venia para que vea pica pico de emoción ah si y ahora si le hubiéramos que echar un chile entero de esto uuuu jajaja tal vez tu me ganas es porque mira mi sopita y mira la tuya y la mea chugo y la tuya es normal mire no pica ok ah oye pica mucho la verdad que me sorprende la verdad que me sorprende que lo esten trabajando muy bien yo no no porque porque es de los ojos ya solo hay chile como que no comiencen que otros retos quieren que hagamos que nosotros los vamos a estar hacia allá y esta bastante picante el dios pero creo que nos va a compensar una hora de masaje bien hecho eh bueno a mi o a mi porque yo ya la voy a acelerar mal de la boca y eso 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 jajaja uuuh a mí me pica bastante también, mucha a mí, 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 a mí ¿me cuesta poco? a mí también oye, yo no puedo comer los chiles ah, ¿me cuesta? ¿cómo no me cuesta? ¡oh! ¡no! ¡qué duele aquí! ¡oye! ay, qué gusto, pero no puedo oye, algo de aquí ¿qué está? la cosa por el chile como que se me va a agarrar las varillas o algo así, como que viene la mitad así, se me va a agarrar quema 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 ya lo supo, ¿ya? ¡ah! ¡está terminado! ¡está terminado! ¡oh, la vida! ¡ah! ¡el caí se ve! Amigos, este reto lo hicimos nada mas porque quisimos, con tragada, pero siento que fue un error eh, para cenar en el estudio, este reto que yo voy a hacerlo porque bueno se ha hecho, se hizo un poco popular, un tanto popular ahi en internet, en youtube, ya hace un tiempito pero, ah, que arde pica, me arde todo esto, me duele, la amigdala, digamos como que me he inflamado, y la garganta, esta muy caliente y pica, a mi se me arde todo, no se me arde todo esto, porque se me inflamo, las amigdala, cada vez que trago, ah, me duele amigos, este fue un reto bastante rapido, se ven para nosotros que no comemos chile, esto esta super picante, a mi me pica bastante, para los que comen, asi siempre, me maniero que eso a una vez en la, yo no comemos chile, pero eso me pica bastante, ah, asi que amigos, vamos a dejarse yo por aqui no, y nos vemos, hasta la proxima, hasta la proxima, se me cuida a todos, hay un abrazo para todos que nos estan viendo en este momento, los queremos mucho, y bueno, este sera nuestro nuevo set de grabacion, podemos decirlo, aqui vamos a estar haciendo retos, algunas entrevistas, transmisiones en vivo, o quien sabe, tal vez un streaming, ahi os grabo para los videojuegos, pero eso sera el otro canal que tengo pensado crear, que será un contenido distinto al que hacemos normalmente, asi que, vamos a dejar este video por aqui porque no esta picando, mentira, a la boca, nos vemos, hasta la proxima, adios amigos, adios amigos.